¡Hola gente hermosa! ¿Cómo está? Bienvenido a otra hermosa reacción, me lo pidieron un montón, no te la hago muy larga, yo también lo quiero ver Al dios de Caitlyn, FSN Saber, sé que también juega Twitch, así que si tenés ganas de que veamos otro montaje Agradecimiento a Synotic por hacer de nuevo tan buenos montajes, muchas gracias hermano Vamos directamente a verlo y a ver que onda, que tal juega este cristiano, vamos papá ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Cancelación de animación? Trampa, básico, la E, Q y... ¿What? Arrancamos, 10 puntos, creo que eso se corrigió, creo que eso no se puede hacer más, no estoy seguro Confírmenmelo en los comentarios, pero la verdad que... nunca vi a nadie en la vida hacer eso con Caitlyn Tengo que complicar la situación, 1-4 nomás, se termina llevando un cuadro aquí, es como si no acá no hubiera pasado nada 10-0-3, a tu casa, ahí se pusiste tu dije en bici ¿Y estás jugando en Corea? ¿What? ¿Qué? No, o tiene... o tiene una letra en coreano Bueno, trampa perfecto Y deleteado el ADC, nomás Posiciona perfecto la atrapa sabiendo dónde va a caer el teleport Hermoso autospacing, básico, moverse, básico, moverse, básico, moverse Un terrorista realmente de los ADC Qué hermoso cómo atrapa la linterna nomás Termina reventando a uno más Por dios, contra la Kelly, acá estás un nivel menos, la tenés que padecer Si o si, no hay chance, no hay forma, es imposible Es sim... Ok Ok Otra brazo, te doy la lupija Buen flash, a tu casa Y si pide que en bici, la gane con el KS Pero bueno, no importa W perfecta Ya estaba poniendo la Q, ya estaba poniendo la E Ya estaba poniendo la R Te hace todo, te paga los impuestos Te hace un café Y te pide la cuenta también en el bar Por favor Por favor Este pibe mínimo tiene que ser GM Mínimo Qué hermoso que juega y los outplay que pega con este personaje La mayoría de las que tengo en mi equipo se quedan quietos autoatacando, literal a los humos que tienen una Q y ni siquiera le pegan Cómo utiliza las trampas a sus favores sublimes también Bueno No hace como si nada Bueno, crítico atrás del otro Estoy remiado contrafeed No importa nada Termina el rector De todo tu puto de equipo Nivel 3 A ver qué puedes hacer nivel 3 Contra un ganqueo de un talon nivel 3 Veamos Pega, mueve, pega, mueve Todavía no utiliza la E Flashea directamente Va a utilizar la E para renovar el autoataque A tu casa El autoataque mejorado Con los básicos La W Perfecto La Q Triple No Lo terminaron enganchando El predict del pike Pero no pueden con él Como si fuera grafo No pueden conmigo Por Dios Vos no me ganquea a mí Yo te ganqueo a vos Qué hermoso Es hermoso ver cómo maneja las trampas Y el tema del posicionamiento Y el kiteo sobre todo Es excelente No le tiemble el pulso para kitear Aunque esté en una situación complicadísima La mayoría de los ADC Lo único que saben hacer es correr Este tipo corre Pega, se mueve Hace todo un chaval Oh hermoso 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 Una mantequita No sé por qué esperé tanto Para reaccionar a esta persona Pero la verdad Lo conocía Pero nunca lo había visto jugar Realmente Bueno Hermoso Esquivándole la U No pasa nada Trampita Insoportable De Katelyn con las trampitas Contra cualquier cosa Que se parezca a un Sonia's O sea que Tenés que entender Que hay un cierto límite De lo que podés llegar a hacer Con Katelyn El tipo No vemos Disney Vos también querés Pika Vos también caes Vos también querés Leona No hay problema Perfecto manejo del kiteo Se termina trabando un poquito ahí Pero con la W Lo sonia Vlad Tira la R Resuelve esa kill Sin siquiera mirar Y ahora va a buscar Y ahora va a buscar al Blybink Porque todavía tiene ganas De más quilombo Que te dicen Que el guapo no más Va a terminar cayendo El Blybink No parece que también Quiere caer el Lucian Va a terminar playando Va a terminar Gastando el kill Con uno de vida Se termina salvando Por el amor de Cristo No le tiembla el pulso A este hombre Bien podría ser Cirujano El curiado Manezca Katelyn Como si fuera un bisturí No sé qué mierda La concha de mi madre No se olviden gente Que si les gusta el video Por favor comentar Que ayudan a recomendar el video O si no Poner me gusta también Dan un manón gigante O compartirlo Muchísimas gracias Y de suscribirse Al canal Y lógicamente A Sinotic Que hace unos montajes De la concha de la lora Bueno Flash Pero está Pum 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 What? Eh eh O sea Estaba fit Pero es su No ¿Qué? Tiro la E Canalizo la Q Al mismo tiempo Anda la mierda El Roberto Carlos Con Katelyn El gol con el efecto Viste Ahí What? What the fuck Flash no más El mismo tiempo Pone una trampa No fue sublime Lo de reaccionar Fue muy Simplemente Para que se vea bien Nada más O sea Muy estético Bueno Está bien Este muchacho Sabe que es ilegal Lo que está haciendo No se puede Andar jugando En pija En la grita El combo ese Del flash Amigo Yo creo Que ya lo deshabilitaron Que ya no se puede hacer Habían leído en un parche Tipo Nunca lo había visto Igual Pero que lo habían corregido Que no se podía hacer más Oh Y encima Flashea la Q De la cena Hermoso Lástima Que no se llevó el domicilio Voy a hacer sublime Sublime Que más nos podés enseñar Que más me podés mostrar Más allá de ese Del EQ flash O el QE O el combo de cancelación De animaciones con el flash En conjunto Bueno La Jumi la cagó Se bajó al pedo No hay necesidad Y se termina muriendo También la civil Signitos de pregunta Totalmente Contra Vayne El problema de Vayne Realmente de enfrentarla Cuando ya sube el nivel 6 Ay Hermoso Beautiful Que buen champ Que buen champ Para aprender Realmente Jugara de carry Que buen campeón Para aprender a kitear Tiene un rango La concha La logra Es excelente Y eso que tanto No se la ve en competitivo Ahora un poquito más Uy que hermoso Le esquivó la R A Cassio Nomás Sin problema No 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 El micro que maneja Este pibe Es impresionante Porque no es solamente Con Kaylin Es literalmente Siendo a de carry Lo domina Al personaje Y domina La posición De a de carry Y lo hace ver fácil El hijo de Ramí Puta Estoy seguro Que estaba esperando Que dijera Eso Me encanta Porque esquiva Absolutamente Todo Esquillo Todo lo que le venga Encima Pum Lo esquiva Nos vemos Pum Soy intocable No me paro de mover Me muevo Pego Me muevo Pego Me muevo Pego Seteo trampa Reposiciono con la E Pego la trampa Fijate que está pensando De pegarle a la Morgana Mientras le pega al otro Mientras flashea Bueno Para un poco Para un poco Macho Para un poco Pum Con estilo A tu casa Cualquier otro pete Se hubiera quedado pegado A la Morgana El no Melee contra Lucian No te importó nada Flasheó Se dio cuenta De su error No hay problema La Q Más O la R Bueno Chao Rengar Nos vemos en Disney Chao Mi Fortune Nos vemos en Disney Chao Leona Nos vemos en Disney Chao Casio Nos vemos en Disney Y chao Fiora Nos vemos en Disney No El veneno No te la puedo creer No te los Dupl pourquoi No te la puedo creer No te la puedo creer Saldí No te la puedo creer Jegamiento